Los alumnos del máster en dirección de entidades deportivas de la Escuela Universitaria Real Madrid están en Londres, donde permanecerán hasta el viernes para continuar completando su formación. En total son 40 alumnos de hasta 30 nacionalidades diferentes. Visitan lugares emblemáticos de la ciudad, como el Estadio del Chelsea. Hablamos con el director general del club, con Christian Purslow. Una experiencia inolvidable. Estamos haciendo el máster de Real Madrid y ahora ha sido el momento más emocionante. Después de ver todo el estadio vamos a entrar al campo. No me quiero imaginar cómo hacer esto que esté lleno. Los alumnos del máster en dirección de entidades deportivas de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea tienen la oportunidad de cumplir un sueño. La verdad es que ha sido algo espectacular. Tener la posibilidad de estar a pie de campo ha sido un verdadero lujo. Durante los próximos cinco días, los estudiantes tienen la ocasión de visitar las instalaciones de estadios míticos, como Stanford Bridge. Una experiencia única. Entonces estar aquí en un estadio súper grande, conocido y todo, a mí me da así mucha ambición. Además, los alumnos tienen la ocasión de aprender de los mejores profesionales del mundo del deporte. Un aprendizaje que les permite comparar los diversos modelos de negocio que existen. Hay muchas similidades entre la manera que Chelsea y Real Madrid juegan sus negocios, pero espero que haya algunas diferencias y espero que tus alumnos tengan la oportunidad de entender algunas de ellas. Una oportunidad única que les brinda la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Un aprendizaje que les permite comparar los diversos modelos de negocio que existen. Un aprendizaje que les permite comparar los diversos modelos de negocio. Gracias.